Ahorita me acordé de Daniel Plasencia porque vi que la Xochitl WS quiere ser presidente y Daniel tenía una perra que se llamaba Xochitl, güey. La Xochitl, güey. Y... pues está de la verga, güey. Los gringos nos quieren invadir, cabrón. Quieren meterse aquí como en Afganistán utilizando al narcotráfico de pretexto, güey. Y el único cabrón que la mera verdad ha puesto a los gringos en su lugar, güey, y que ha extraditado a un extraditable, güey. O sea, que se trajo de regreso a un extraditable. Pues es este cabrón de... de Brad, ¿no? Del Marcelus Wallace Brad. Es el único cabrón que... que ha podido traerse a un... al Cien Fuegos lo regresó, ¿no? Bien diplomático porque ese güey sabe. Ese güey, así como lo ven con su carita de tecolote, güey, es bien listo el cabrón búho ese, güey. Bien listo, güey. Y deberían de unirse entre todos, güey, para hacer un gobierno chingón, porque se vienen tiempos difíciles de guerra e invasión, güey. Ustedes quieren solucionar todo con culo, ¿verdad, güey? Y pues no, güey. Aquí no se puede solucionar todo con culo, güey. Cuando nos invadan como en Afganistán, allá les vale verga. Su religión les dice que agarran las armas y guerra santa, pero nosotros somos culos, recuérdenlo, güey. Nosotros tenemos que ser listos, güey, porque aquí en México nos matamos. Nosotros nos traicionamos solos, güey. Imagínense, cabrón, este, contra los gringos, pues, no la vamos a armar, güey. Nos van a volver a despedorrar, güey. Nos van a quitar más territorio, güey. ¿Cuál pinche soberanía? Soberanía, nada, ni madres, güey. Por eso el que tiene que ganar es Ebrad, güey. Es el único que puede impedir una pinche invasión, una guerra, güey. Es lo que yo creo, güey. Es lo que yo veo, pero no me hagan caso. Yo no estudié ciencias políticas en el ITESO, ni fue a la escuela. Yo vengo de la perra calle, güey. Qué loco, ¿no? Bueno, sí fue a la universidad y fue a la escuela, güey. Pero mi familia, pues, nunca tuvo dinero, güey. Siempre estuvimos jodidos. Mi mamá era la sirvienta de mis compañeros de escuela. Ella era la sirvienta, güey. De mis compañeros de escuela. Iba a sus casas a limpiarles la casa, güey. Y así crecí yo, güey. Yo no soy hijo de un rico, güey. Ni de un cabrón cacique, güey. Yo toda la vida he tenido hambre y le he chingado, güey. A la buena o a la mala, güey. Sí, güey. Y así ya como yo lo veo, güey. El único cabrón que sabe, güey. Pues ese Ebrad, güey. Porque el que sabe, sabe, cabrón. ¿Verdad? El Noronha me cae bien. Ese güey está bueno para que lo metan a... Tiene cara de maestro, ¿no? Como de maestro de prepa. Ese güey está que lo metan a la CEP, güey. Y la Claudia tiene cara de pendeja. Pero es lista esa vieja, güey. Esa también que la pongan por ahí y le den un puesto, güey. No sé. De economía, ¿no? Se ve como que... Agarra el pedo a los números, güey. No sé. El otro, el Adán, no sé qué. El nuevo que sacaron, que el más ha llegado a López Obrador. Ese cabrón tiene cara de negro durazo, hijo de su puta madre. Que hay mucha nariz así, güey. Eso está bueno para que dirija la policía. Se ve de pocas pulgas el cabrón. Así que le dices algo y te manda a fusilar en corto, ¿no? Sí, güey. Mejor únanse, güey. Porque vamos a valer vergas. Y empezamos con nuestras mamadas, güey.